Como el monte espera el viento para seguirle los pasos Así te esperan mis brazos colmados de sentimiento Y aunque muera en el intento voy a seguir esperando Y aunque muera en el intento voy a seguir esperando Esperando por tus besos pa' volverte loco de amor Esperando por tus besos de agüita de coco Esperando por tus besos pa' volverte loco moreno Esperando por tus besos de agüita de coco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!